La revista científica Matronería Actual pertenece a la Escuela de Austericia y Policultura de la Universidad de Valparaíso y es editada por Revistas UV. Somos la primera revista científica de matronería en Chile. Nuestro equipo lo compone la dirección de la revista, la editora jefe de la revista y editores de área. Además pertenece a nuestra revista pares externos que son académicos y académicas de otras instituciones. Es una revista de publicación continua con acceso abierto y sin fines de lucro que pretende contribuir en la divulgación de conocimiento científico nacional e internacional aplicado a los saberes que aportan al desarrollo de la matronería desde una perspectiva matas disciplinas. Queremos ser un espacio para potenciar los indicadores científicos de todos aquellos profesionales que aportan y apoyan los saberes relacionados con la matronería. Revista es una revista revisada por pares, es decir, en su proceso de edición, una vez que recibimos el artículo, nuestra editora jefe lo deriva a un editor de área y a su vez lo deriva a dos pares revisores externos expertos en el campo. Somos una revista incipiente. Su primer número se publicó en agosto del año 2020 y en la actualidad hemos publicado 26 artículos resumidos en cuatro números. Nuestra revista figura en la actualidad en diversos buscadores especializados como Google Académico, Dialnet y Latinx Directorio. Sin embargo, buscamos prontamente añadir nuestra revista a Latinx Catálogo y DOA para fortalecer así la investigación en matronería.